Amigos de W Deportes, ¿cómo están? Un placer saludarlos, una edición más de voces, seguimos con personajes dentro del medio, también futbolístico, deportivo, y el periodismo es uno de ellos, y hoy, un viejo conocido de casa, pensé que estaba vetado de esta casa. ¡Ah, caray! Lo metimos con capas y todo, para que no te vieron, ¿cómo se llama? Como Garfield. Exacto, sí. Ahí, con el tache. De incógnito, pero está otra vez en la casa. Felipe Morales, ¿tú qué, cómo andas? ¿Qué pasó, mi DJ? ¿Qué gustó? Y luego se me olvidó mi cartera, ¿no? Sí, fue un pedo, no, no, no. Para la identificación, al entrar. Todo lo que habíamos planeado salió mal. Yo así llegué como, pues es mi casa. Yo llegué sin carteras, sin identificación. Yo dije, pues ya me conoce el peli, así me metí. Hace un año no venías, güey. No, qué gusto estar aquí. ¿En qué andas tú aquí? Ando en todo y en nada, ando escribiendo otro librito de Cuauhtémoc Blanco, que llevo un rato ya haciéndolo, pero ya está en la etapa final. Estoy haciendo cosas, videos. Estoy muy enfocado en escribir en esta etapa y pues siempre pegadito al fútbol en mis redes, en el Franco del Fútbol, ahí en TikTok, todo eso. Y bueno, estoy, es que no quiero decir marcas, pero soy embajador de una marca. ¿Cuál es el nombre? Soy embajador de una marca ahí deportiva, que les tiro PIX y todo esto. Entonces, bien, bien, en una etapa como para consumar y concretar este proyecto de nuestro Cuauhtémoc, que es el quinto libro que estoy por sacar y que me tiene muy ilusionado. Haciendo 50 entrevistas inéditas a través del tiempo, recién falleció Menotti, bueno, Menotti es una voz de ellas, Villoro, Valdano, desde lo filosófico, amigos, enemigos, Elcock, que le rompió la rodilla. ¿Algo encontraste en eso? Sí, claro, la Volpe, que se madreó con él, festejó así, Faitelson, Vicky Tobar, Ciña, el Chiquis García, todos los güeyes que han estado en la vida, amigos, enemigos, Selección, América, todos los equipos, ahí está conjugado en un proyecto que traigo ahí con el Cuauhtémoc. Estoy viendo dónde sacarlo y cómo sacarlo. Elcock frustró tal vez al talento más grande que ha dado este país. Tal cual. No, y Elcock te dice que no tenía la intención. Ay, sí, güey. Sí, la rodilla, los tacos en la rodilla. No, te juro que no, por mi familia. Yo lo agarré pescando, es pescador en Trinidad y Tobago. No, mami. Y se escuchaba la chingada de la grabación, obviamente ahí la tengo, y le dije, güey, ¿tú sabías de la magnitud de la lesión que le provocó a Cuauhtémoc? No, pues es que yo nunca volví a México y no sé qué, le pido una disculpa. Y Cuauhtémoc había dicho, no, en una de esas yo ya tenía pues algún acercamiento del Real Madrid en el sentido en que si yo la rompía acá, tenía una catapulta por allá. Valdano me cuenta, para el libro, ahí te voy contando, que él se sintió muy mal porque él llevó prácticamente a Cuauhtémoc al Valladolid. Él puso su palabra porque era muy amigo del director deportivo, del presidente, y que le dolió mucho esa lesión porque él también podía haberlo conectado posteriormente al Madrid. Entonces, cuando le cuentas esto a él, Coq, te dicen, no, pues me estás hablando inglés, güey. O sea, no tenía idea de lo que era ni idea. Yo llegué tarde así, la puse aquí bajita y se lo llevó puesto. Ahorita vamos un poquito más allá al tema. Tú, Kiki, más allá de que nos conocemos de acá del Reve y demás, para mí eres una de las personas, te lo dije por teléfono cuando planeamos esto, me identifico mucho contigo por los estilos, por las formas y demás. Cuéntale a la gente quién eres, ¿dónde nace Felipe Morales? Bueno, yo empiezo en el diario Récord en 2004. Entonces, yo estaba todavía en la universidad y un año antes de salir ya empiezo como becario. Incluso antes de becario, meses sin cobrar un peso cuando tenías esta hambre de llegar, ¿no? Hoy es muy fácil. No, ya no se puede, güey. Hoy es muy fácil esto de me tiro a un TikTok, me pega y ya soy periodista, ¿no? Sí, claro. Antes eran cuatro meses sin cobrar, dos meses a prueba, tres meses de ganarte una firma en el periódico porque te firmaban Redacción Récord. Entonces, así empiezo. Un año antes de salir de la carrera, me enfoco en la fuente internacional, llamándole a Rafa Márquez, a Giovanni, a Torrado, ya posteriormente a Borgetti, al Guille. Me enfoco porque voy en las mañanas a Récord y posteriormente me voy a la universidad en las tardes. Y así estoy un año hasta que ya me contratan y pues a partir de ahí empecé a tirar un poco de pluma, que es lo que me gusta, y les llamó un poco la atención mi estilo de escribir. Y me dijo, no, pues ya quédate de becario, ¿no? Te vas a dar tus tres mil pesitos. Y yo, ahora le va. Y pues con eso me empezaba a pagar mis camioncitos para ir y venir de la universidad y ahí empecé. ¿El francotirador de Récord tiene algo que ver contigo? En algún momento, todos en Récord sonamos el francotirador, fuimos. Entonces, lo que pasa es que a mí se me asocia por el sombrero, pero el sombrero nace en TV Azteca. ¿Y tu usuario de redes? Porque nace a través de Luis García. El doctor García, en enlaces, que yo hacía en Deporte Caliente, que yo digo, este sombrero me lo compro con un camarógrafo en San Cristóbal de las Casas, haciendo ahí un color de no sé qué chingo estaba yo haciendo allá. Y me dice el Susu, le mando un saludo, Roberto Rópez me dice, pues hazlo con el sombrerito, el enlace. Y ahora le va. Y entonces el doctor García, cuando yo hacía enlaces, me dijo, vamos con el franco, el franco del fút. Pero pues porque había un güey que cantaba que se llamaba franco y hizo a sombrero. O sea, nada que ver. O sea, lo asoció de una forma. Nada que ver, güey. Entonces, de ahí se me quedó el franco del fút. Pero porque Luis García siempre me decía, vamos con el puñetas, estamos con el franco del fút. Y yo, la neta, me ganaba mis espacios en Deporte Caliente. Se amaba porque yo siempre traía a un jugador. O sea, siempre pactaba o no pactaba y me lo robaba y luego me cagaba el jefe de prensa. Entonces, siempre traía a Uribe Peralta, al Chucho Benítez, traía o a Quintero, o en el América o en Cruz Azul traía al Chaco. Entonces, siempre a Cuauhtémoc Blanco me fui a hacer unos enlaces con Cuauhtémoc a Puebla. Me quitaba el sombrero y salía corriendo el güey. Le llevaba un pastel y me lo embarraba en la jeta. Entonces, ahí el franco del fút. El franco del fút fue haciéndose un personaje en Azteca. Sí, sí, lo recuerdo. Pero tiene mucho que ver con el apodo que Luis García me puso. Y se me asociaba también, pues en récord en algunas ocasiones, todo reportero ha sido el francotirador. O sea, ahí les dicen franquitos a los rumores que hay tras bambalinas, que incluso los lunes en las noches no te puedes ir si eres reportero, si no te es un chismecito, dejas un franquito. Y a mí se me asocia y no me molesta. No me molesta. He colaborado en récord, he sido columnista de récord posteriormente. Siempre han sido roles muy separados. Yo cuando volví de columnista a récord, volví como entrevistador y como cronista. Y ahí estaba el personaje del franco del fútbol también. En Teba Azteca. El franco del franco tirador, perdón. En Teba Azteca formaste como un estilo muy propio. Seguramente mucha gente no te conoce por tu cara, pero cuando le enseñas un reportaje tuyo, además, la voz y el estilo lo identificas sí o sí. ¿Sabes qué me pasó en Azteca? Que me fui ganando los colores a partir de meterle cierta pluma a las imágenes muy buenas de José Manuel Nieto, de Roberto López, el Susú, del Bote, del Guarro, que les mando un saludo, porque ellos tienen 30 años en esto y te daban, pues, picazos o te daban Van Gogh. O sea, veías una imagen y decías, hay que ponerle letras a esto. Pero lejos del vicio que se hizo muy famoso y también le mandamos saludos a Faitelson, que es en televisión es Show Me, Don't Tell Me. O sea, yo ya tengo la imagen. No me digas lo que estoy viendo, que es un vicio que hizo muy famoso a Faitelson. Él come la papita y come la papita. Ondea la bandera y ondea la bandera. Camina y camina. Acá yo le tiré un lenguaje más metafórico de si veía ondear la bandera de la América, pues yo decía las ilusiones azul crema ondean en los vientos de Santa Úrsula y el zoom a los focos de la Azteca. Entonces yo empecé a ganar un lugar porque me decían exactamente eso, güey. No le copias a nadie. O sea, es tu estilo. Entonces a partir de ahí, de meterle una plumita, pues me fui ganando hasta llegar a ser el color de una final de la Copa del Mundo en Brasil, en 2014, en la Argentina-Alemania. Sí. Y pues ahí muy satisfactoria esa experiencia, incluso porque un futbolista aspira a jugar siete juegos, o sea, desde grupos hasta la final. Yo cubrí, por algunos azar del destino, ocho. Porque una noche antes estaba en el tercer lugar de Brasil-Holanda y me volaron en la madrugada y me dijeron, vienes a hacer el color de la final mundial. Entonces cubrí ocho juegos de siete que podrías cubrir en realidad. O sea, ni Toni Kroos se aventó en los siete partidos. Ni Messi ha jugado ocho, güey. Sí, exacto. Oye, te tocó una etapa de Azteca también muy top. No sé si ahorita van a la bajo, ¿no? Eso lo platicamos luego si quieres, pero esa Azteca 2010, 2014, 2015 fue lo más prime que ha habido en la televisión. Fíjate, es una etapa post-José Ramón que, bueno, todo lo que le diera a José Ramón era desterrado, pero viene esta selección Azteca que es con la que yo me incrusto en el mundial de Martinoli, de Gold Warrior, de Luis García. ¿Cómo entras ahí, güey? Yo entro porque en récord hice mi proceso para ir al mundial de 2010, por circunstancias no voy, y entonces yo dije, agarro mi dignidad y mis cositas y el mundial no lo voy a ver en récord. Y esa decisión la tomé en marzo y afortunadamente en abril ya estaba en Azteca. Entonces en Azteca presenté mi currículum. O sea, yo dije, pues llevo de 2004 a 2010 en récord, he cubierto esto, esto, esto. ¿Con quién alguien te acercó o fuiste y tocaste la puerta? Fui, toqué la puerta y, pues, me entrevistaron. Recién dos semanas antes había una chava. Me dijo, no hay una plaza. Y así entré. Entré en 2010 y dije, aquí empiezo mi proceso mundialista. O sea, yo siempre lo veo como en ciclos, ¿no? La vida la mido en mundiales. Entonces dije, Azteca 2010, 2014. Ya cubro el mundial de 2010 en Azteca, pero desde acá. Obviamente, pues yo llevaba de abril a junio, pues no tenía ningún mérito para ir. Hice muchas cosas acá, pero no voy. Y acabo yendo en 2014. Pues lo que te cuento, cubría la selección mexicana con estos monstruos, a García, a Martínalo y tal, con muchísimos traspíes también, con muchas trabas. Televisión es mucho de imagen. Pues no les gustaba mi imagen, no les gustaba el sombrerito, que sí, que ese güey, ¿por qué usa sombrero? Que ese güey, ¿por qué está pelón? Que ese güey. Y yo, a pesar de eso, me bajaron de eventos así. Decían, ay, sí, güey, ¿por? Pues por capacidad, güey. Pero ahí no va. En televisión a veces no basta la capacidad. Por capacidad o por imagen. Sí. Y a veces no basta la capacidad. Lo que pasa es que ya después, pues si lo haces muchas veces, mucho tiempo, todo el tiempo, pues la capacidad le gana a lo que te digan. Entonces, en 2012 me voy ganando un lugar en Olímpicos. En producción como que le va gustando también el tema de la pluma. No voy a Londres, pero hago todas las cápsulas que abrían Deporte B, todas las notas especiales con las que se abrían. Las abría yo, aunque fueran de clavados y todo. Y de ahí dicen, oye, ¿este güey escribe bien? ¿No? ¿Quién es? No mames, pues llevo aquí tres años. ¿Quién es? ¿No era el de las copias? ¿No? O sea, fui a cubrir box, güey. Me aventé toda la república cubriendo box. Peleas, que a mí me encanta el box, pero peleas que acabé yendo a cubrir a Las Vegas. O sea, me bajaron de mundial sub-20 de Colombia. Así de nada. Así. No, ese güey no me gusta el cuadro. Y yo, ¿qué pedo? Y así. Cosas horribles, güey. Lo que pasa es que ya después le di la vuelta y pues me tatué la Copa del Mundo porque era mi sueño. Ok. Y dije, aquí están. Y me fui con la selección, güey. Sí, sí, sí. A hacer colores y aparecer en cuadro y todo. Y pues hice cosas buenas allá en el mundial también. Pero fíjate, tú eres güerito, ojo claro, sombrerito. Uno que es prieto, tatuado. ¿Qué se espera? A mí me ha pasado muchas veces en muchos lados que voy a... Bueno, ahorita estoy muy cómodo acá, pero yo iba a pedir trabajo y ni me abrían la puerta. Así como tú dices que fuiste a tocar puerta. Sí. Yo he ido a pedir oportunidades. Parece que los voy a saltar, güey. Güey, yo en récord... No, 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 no. En récord me formé como periodista, güey, no como modelo. Claro. O sea, yo llegué desde una redacción a dominar fuentes, a sacar exclusivas, a sacar portadas, a tener coberturas, Champions, Libertador. Yo dije, esto es lo que soy. Soy periodista. En televisión te das cuenta que no reportas lo que va a pasar como en el periódico, sino lo que pasó. Sí. Es muy... Este es el noticiero y este ganó y este es el sonido del entrenamiento y listo. Sí, el periódico del lunes. Y el periódico del lunes y yo venía así como de récord de... Pues a mí me gusta soltar madrazos, ¿no? O sea, la de ocho, dictar la agenda. Y ese chip me sirvió mucho para hacer cosas distintas aún en televisión. Sí, claro. Porque muchos solo iban a estirar el micrófono. Compañeros de Azteca o de cualquier medio de tele, nada más ponen así el micrófono, la grabadora, llegan con el audio, bajan el audio y se van a su casa. Entonces yo decía, ¿y si mejor me voy a la casa del Tito Villa que la está rompiendo en Cruz Azul? Y desayunamos con él y entramos con él a la noria y entrenamos con él y nos vamos después al cine en la noche y presento toda una cápsula de este güey porque yo traía mis contactos de récord y esas cosas les empezaron a gustar. Entonces, todo lo hice a pesar de no por, ¿no? Entonces, para mí esa fue satisfacción cumplida. Hoy en los medios, no sé si suene feo, pero la calidad importa poco, o sea, la calidad del periodista importa poco. Pues cada vez más. ¿Siempre y cuando dé números? Pues hoy... ¿Lo platicábamos antes de entrar al aire? Hoy es mejor informar más rápido que informar bien y tal vez te llevaste los clics por ser el primero que la sacó, pero la sacaste mal. No hay rigor, no hay contraste de fuentes, no hay un güey que levante el teléfono. No sé si hace poco viste que Rodolfo Landeros, mi Rado te manda un saludo, puso algo como de broma, puso algo de broma, ¿no? ¿Qué fue? Ah, lo de Carlos Vela Monterrey, ¿no? Carlos Vela Monterrey. Y era broma, güey. Sí, sí, el Día de los Inocentes, Estados Unidos. En Estados Unidos, así como el 28 de diciembre acá, allá era Día de los Inocentes. Sí, fue nota en todos lados. Todo el mundo la replicó, la agarró sin contrastar, sin alzar un teléfono, sin marcar a la sultana, sin hablarle al representante de Vela o al hermano de Vela o para que dos te confirmen un mismo hecho. Eso ya no existe. Hoy es... Tú sácala porque es la de hoy y todo el mundo la trae. Si no la traemos nosotros, no vamos a tener los clics que ellos. Y luego el patrocinador no va a querer venir porque no tuvo... O sea, es un desastre. Eso es un tema, ¿no? Las relaciones públicas o los contactos con el jugador, con el club. Tienes miedo de publicar o de sacar algo porque pierdes relación beneficios. Me pasó ayer y saqué en Twitter. Es distinto. Todo el fin de semana me puse a investigar con gente de Tigres, de Cruz Azul. Oye, y lo de Lichovsky está raro, ¿no? O sea, ¿por qué en Cruz Azul le hablan mal de él? ¿Por qué en Tigres hablan mal de él? Sí. Ya había hecho el podcast con la Huel y es algo parecido a lo que terminó pasando ahora con Kevin y con la Jun y con Brian. Me puse a investigar y todo el mundo me decía cosas más o menos parecidas. Las saco en Twitter y la puteada de mi vida y no sabes lo que me pasó. Lo mínimo que tienes que hacer es acercarte a una fuente, ¿no? Y no confiar a ciegas en esa fuente porque esa fuente, como un representante, puede tener el interés para su representado. Pero si contrastas... Entonces tienes que tener esa y luego una contrastada para llegar a una conclusión. Sí. Porque muchos también se van con jugador llega a Cruz Azul. Le hablas al representante. Sí, sí, es buenísimo. Porque lo quiere vender. Ya está amarrado, está en jugador. Pero no, solo le hablaste al representante. Háblale al directivo o al jugador. No sé. Entonces sí pasa mucho ahora que hay una celeridad solamente por informar mal. O rápido, pero mal. Lo ideal es como ganar y jugar bonito. Sí, exacto. Gana, juega bonito, es... Juegala rápido, sácala rápido, pero saca la verdad, güey. Oye, después de Azteca vienes acá y el radio... Para mí yo creo que el radio es magia. Yo lo defino como magia. Sí. ¿Cómo fue tu etapa en radio? Fíjate, primero hago escala en récord otra vez, pero ya como columnista y como entrevistador. Entonces regreso ya en una etapa de no reportear, sino de escribir mis columnas desde la opinión, desde los siete géneros, porque la gente luego dice, ¿y este güey quién es para opinar? Bueno, pues es que hay siete géneros. He pasado por informar, ¿no? La nota dura. He pasado por hacer un reportaje que reúne todos los géneros o por hacer la entrevista o ya llega un momento en que escalas y entras la editorial y la columna, ¿no? Has hecho crónicas, tal. Entonces ahí me sacan como columnista, como cronista y como entrevistador y a la par entro a comentar partidos a W Deportes. Y ya estando comentando partidos, se abre la posibilidad también de estar en la barra de primero del arranque y luego en los campamentos. Y aquí estuve en W cubriendo dos mundiales. O sea, el de 2018. Rusia y 22. Y 22. Fui a Qatar, no al mundial, pero sí fuimos a hacer toda una cobertura previa a Qatar. Entonces te digo que yo voy midiendo todo en mundiales, ¿no? Entonces digo, bueno, hasta que fui al mundial, en récord pues hice esto. En W pues fui a Qatar. Entonces así lo voy midiendo un poquito. Y pues sí, eso que dices, el radio tiene esto, ¿no? Villoro lo dice, se presta más a la descripción porque en televisión tú puedes estar comentando algo que no te haga nada que ver con el partido porque la imagen habla por sí sola. En cambio en el radio, aunque sea un saque de banda, lo tienes que narrar con cierta descripción y cierta emoción para quien está en su coche del otro lado o escuchándolo en su mesita en la casa, pues tenga un mapa mental de que sepa dónde está la pelota, qué velocidad, en qué ritmo, mano a mano, tiro a esquina. Entonces no hay espacio para dejar de hablar, ¿no? No hagas un silencio en el radio porque matas o le cambian. Entonces nárrame un córner como si fuera la final de Wembley, ¿no? Desde Oribe. Entonces fue un reto muy padre para mí poder llevar lo que me gusta escribir a tratar de hablar como escribo. O sea, yo escucho a Valdano y digo, este güey está, o sea, ¿tiene escrito lo que está diciendo o se lo sabe de memoria? Así es el güey. Entonces para mí fue un reto, no me estoy comparando ni mucho más con Valdano, pero sí es mi ejemplo, Menotti, Valdano, los Cruyffs, todos estos que a mí me encantan. Pues fue un reto para mí poder llevar en una transmisión en vivo desde la improvisación un poco de lo que yo en el papel con más tiempo podría plasmar. Y creo que lo logré ahí al mame de decir que el poeta del fútbol y que así en las transmisiones me decían, pues a mí me encanta. Así como te he hecho el desmadre, como estamos platicando normal, de repente si hay que analizar y bajar la jugada, pues hay que analizarla también con seriedad. Y se puede hacer para que la gente lo entienda y se puede hacer las dos cosas, porque de repente ese es un payaso hablar de fútbol. Sí, sí, sí. Se pueden hacer las dos cosas. Y hay lenguajes para todo. O sea, sí, es difícil digerir. O sea, en la transmisión de radio es muy, ubícame la pelota, dime todo el tiempo cómo van, porque no sabes si el señor se va subiendo a su coche y quiere saber cómo va el necaxita, ¿no? Y en 10 minutos me dicen cómo van. Mejor ya agarro mi transmisión acá en la aplicación o veo aún en vivo. Entonces, dime el marcador todo el tiempo, ubícame la pelota todo el tiempo, genérame emoción, dame datos, pero todo el tiempo descríbeme el juego. O sea, a mí en radio no me interesa mucho saber, no, es que el productor, mira, que se está comiendo unas papitas y tener un relajo como en Télex sí sería más permitido, ¿no? Sí, claro, de acuerdo. Durante Qatar lo pasamos aquí día y noche, tú y yo, Tuki, y después pasó un mes después del Mundial y resulta que sacaste un libro de Messi. Sí. ¿A qué hora chingados lo hiciste? En el 24-7. Pues es este, mira, me siento. ¿En qué momento decide? Cuando viste más o menos cuando pita el árbitro. Cuando viste más o menos pero ya lo tenías en mente, ¿no? Cero. El del Necax, el de Cruz Azul y el de Messi han sido generación espontánea, han sido porque se tiene que contar esta historia ahorita. Yo con el del Cuau llevo años y lo he interrumpido ese proceso, nunca lo he parado pero lo he interrumpido porque digo, me nace un fuego interior de decir, tengo que contar esta historia y digo, la tengo que contar y la tengo que publicar antes de que pase como el fulgor de Messi campeón. Dije, en un mes, así como el de Cruz Azul en un mes y el del Necax en tres, cuatro semanas, tiene que estar publicado esto. O sea, cuando pateó Monti en el penal, tú decidiste ahí. Yo fui con mi papá y mi hermana a ver la final y yo parecía uno más. es que todos queríamos que Messi ganara. Entonces yo estaba así de ¡ah! Dije, tengo que contar, esta final es la mejor final de la historia de las Copas del Mundo para mí. Y entonces, te digo que ya en Récord traí este tema de hacer crónicas y le metí algunas charlas con Valdano con quien coincidí en Récord y en TV Azteca y luego también en un programa de radio de TV Azteca que era patrocinado de una refresquera que una vez también lo llevó. Entonces también para el del Cuau una vez me citó, comí con él entonces le hablé y también me dio unas charlas en las que explica perfectamente, ahí está incluso la foto con Valdano y explica qué es Messi y todo esto y digo, pues lo voy a sacar todas las crónicas, anécdotas, curiosidades, charlas con Valdano partido a partido cada, así desde la metáfora, desde la analogía con mi estilo, estas crónicas y que al final del día pues lo acabó. ¿Y lo firmó, no? ¿Quién se lo llevó? Lo acabó firmando Messi. ¿Quién se lo llevó? Es una gran anécdota pero yo estaba aquí en W Deportes, estaba al aire en los campamentos, yo quería entrevistar al turco Mohamed porque era la época en la que no había técnico nacional o que se estaba tambaleando y al Tata y iban a nombrar a Coca o se estaba promocionando Almada o el Piojo. ¿Después de...? Sí, después del Mundial y sonaba también el turco y todos estaban hablando y yo le dije al turco hoy estamos al aire ¿quieres platicar con nosotros? También para que tengas voz y pues si estás en la terna para que digas si quieres o no dirigir a la selección. Media hora y el turco no quiero aparecer se va a malinterpretar y yo wey estamos en vivo ayer habló Almada hoy habló el Piojo o sea te vas a quedar atrás como también me empujándolo para que saliera con nosotros al aire no boludo no quiero y yo bueno ya entonces ya de cuates porque me veo bien con el turco le mandé el pdf le mandé tal cual pdf le dije mira acabo de escribir este libro pues eso fue en enero le dije acabo de publicar este libro o sea con una semana pues te mando el pdf pues tú que eres cuate de mes pues ojalá te guste y listo y yo seguí al aire y tal y fíjate y lo voy a leer textual en la introducción yo pongo el título de este libro me siento campeón del mundo está en primera persona porque yo me siento así porque Lionel Andrés Messi Cuchitini también a partir de ahora haber nacido un 24 de junio podría no ser lo único que tengo en común con Leo o sea yo nací el mismo día igual Riquelme y así que lea este libro será lo segundo que tengamos en común es una promesa güey yo no sé que cable le conecté a Mohamed que a los 5 minutos de que le mandé el pdf me dijo te voy a cumplir tu promesa y yo ¿qué? ¿de qué hablas? güey estaba al aire me dice tu promesa lo que dijiste acá en el libro lo vengo leyendo voy a ir a París en 3 semanas mándamelos se los doy y yo no mames hasta me salía el aire güey o sea estaba al aire me quité los audífonos y dije ¿qué? se me bajó la presión dije güey ¿qué? le dije nada me estás jodiendo güey ¿cómo? y dice sí voy a ir a hacer una gira a Europa voy a prepararme voy a España Italia voy a pasar por París tal y lo voy a ver en su casa güey mándamelos me mandó su itinerario güey que yo pude haber llegado así con una boina y decir soy el turco Mohamed me mandó su itinerario güey así su código de barra su QR los días que iba a estar en París y yo dije pues automáticamente le mandé 10 güey ahí le dije güey por favor o sea ya te mamaste ¿no? pero por favor o sea si estás enfrente de él si que me regreses uno firmado pues si estaría chingado ¿no? y dicho y hecho güey cuando viene a dirigir a Pumas ese libro pasa por Miami Buenos Aires México no sé qué y como cuatro meses después en el Radisson previo a un partido contra el América cuando lo expulsan el día de que le dio que yo di la vuelta aquí ¿no? yo lo hice que yo di la vuelta aquí un día antes le dije ¿cómo vas? ah súper tranquilo fue un pinche desmadre que hizo y ese día me lo dio y ya quedó para la posteridad este y tengo la foto así de Mohamed dándose un videíto y un videíto y hasta le creé una cuenta que se llama Messi libro ok y ahí está el link y todo y está en Amazon está ahí junto con todos ahí ahí está y está chingón tener algo que escribiste tú firmado porque está chingón que Messi te firme una playera obvio yo jalo si yo me encuentro a Messi le digo Messi fírmame güey fírmame la cara y dame un beso pero algo que yo hice con todo el corazón y que me lo haya firmado güey pues sí es una reliquia o sea me han dicho ¿cuánto has ganado? me vale madre y ¿cuánto vendes? ese libro o sea ¿de qué hablas? es como si Messi alzando la copa del mundo preguntara ¿qué primas? ¿cuántos bonos tengo por alzar la copa? eso ya es invaluable ¿no? lo que sigue es verlo pues lo que mira mi hermana vive en Miami y mi sobrino tiene una zurdita güey ya lo estoy promocionando porque lo voy a traer a jugar al rayo tiene una zurdita y justo está haciendo unas pruebas para él está en Weston que es como a 20-40 minutos de Miami y está haciendo unas pruebas en el Inter Miami no es que juegue con los hijos de Messi pero sí en el mismo complejo entonces mi mamá que vive allá a veces cada vez están más cerca me dice no mames se lo voy a llevar mi mamá no se sienta al lado de Messi pero en el mismo complejo ya le dije llévate el libro y ahora sí que diga a un cómprenlo porque de que lo tiene lo tiene güey y de que lo ubica lo ubica y hasta Antonella salía ahí en el videíto eso medio me ardió porque este Messi pone uno aquí o sea cuando cuando se lo da Mohamed pone uno acá al lado luego firma el que le da Mohamed y cuando Messi regresa a agarrar el que había puesto que hubiera sido una foto genial así de ay que lo viera y así Antonella que estaba al lado ya lo estaba leyendo ella yo dije no se lo quito de las manos entonces por eso ahora necesito que Messi pues ahí lo agarre con sus manitas y que diga algo al respecto aunque para mí tener la foto también firmándolo que comprueba esto pues es invaluable es lo mejor que le ha pasado al fútbol Messi ah yo creí que es lo mejor que le ha pasado a Messi firmar tu libro yo creo que el balón de oro ocho y este lo que le ha pasado claro yo soy muy maradoniano también y Maradona y Pelé yo soy muy maradoniano y muy de Pelé también a Pelé lo entrevisté ¿dónde quedan en la conversación? para mí es que dicen que rey solo hay uno y mi papá siempre me ha dicho que el único rey ha sido Pelé entonces si quisiera yo establecer justicia diría que Pelé es el rey y los demás son príncipes pero después de ver todo lo que ha hecho Messi desde la constancia de mantenerse ahí 10, 12, 13 años al nivel pues es como si yo te dijera es que a mí también me encanta Ronaldo pues sí pero Ronaldo formar parte de ser un jugador de élites no es no lesionar aunque sé que no se lesionó voluntariamente entonces yo si pongo a Messi como uno a Pelé como dos y a Maradona como tres fíjate ese ranking que me duele porque yo pondría los tres en uno pero pero no se puede la gente le tienes que decir uno es que a Pelé lo entrevisté y lo entrevisté hincado así como estamos tú y yo tú eres Pelé yo soy un reportero de récord se llama Oscar Cali siempre cuento esta anécdota cada año que me sale el recuerdito ahí lo vuelvo a tuitear y lo vuelvo a poner y a mí me valió madre yo estaba en récord y yo me escapé yo dije voy a Cruz Azul y en chinga me voy a Polanco porque sé que Pelé está ahí y sé que nos va a dar una entrevista pero yo no estaba ni anotado ni asignado ni nada para esa nota y me valió madre y me colé o sea me colé yo trabajé en récord pero el fotógrafo me dijo güey aquí hay una tienda deportiva vamos a comprarnos una playera o algo para que nos la firme y güey yo llevaba hasta mi libro de Pelé y me compré una playera y dije órale va de hecho yo no me la compré ese güey me la compró ok me dijo yo te la disparo y luego me la pagas pero chiste que nos firme me cuelo entonces para mí por eso es difícil establecer un juicio porque Pelé lo tuve aquí así y entonces me dijeron y este güey quién es y yo no pues también de récord y todo y le dije a mi cuate Oscar Cali oye déjame sí yo no tengo bronca o sea solo hay dos yo no hay pedo al rey se le entrevista hincado entonces yo me hinqué toda la entrevista salgo así güey me entiendo el play te decía así entrevistando a Pelé o sea la imagen perfecta y tengo una foto en la que salgo hincado y yo dije al rey se le entrevista hincado güey de otra manera se entrevista a un rey y ahí me firmó también ahí para Felipe tu amigo Pelé y ahí tengo colgada también mi playerita de Pelé y pues la nota que hice ese día y pues por eso para mí también dicen que todo lo que hizo Pelé lo hicieron los demás y ves un compendio de videos y dices ah cañán sí sí aunque Cruyff también me encanta hay videos de Pelé pero también está el lado oscuro de Pelé que poca gente habla que estaba loco en la cancha sí Pelé tiene el récord yo no sé si esto sea verdad pero lo vi en un documental ahora que murió tiene el récord de más jugadores fracturados Pelé ¿ah sí? fracturó a 12 jugadores pues en venganza de cómo lo leñaban a él ¿cómo jugaban? Recuerda que Pelé jugó antes de que existían las tarjetas amarillas sí imagínate cómo lo leñaban incluso en el 62 él pues es sacado del mundial cosido a patadas sí o sea él es bicampeón pero es mucho más estelar a los 16 años en el 58 que en el 62 cuando Garrincha se carga al equipo entonces porque lo cosían a patadas era un monstruo Pelé pero Messi está mira yo siempre he tenido esta plática con amigos Miguel Rigual Pollo les mando saludos siempre hemos llegado a la conclusión de que Messi y esa se la pregunté a Valdano una vez hay dos comparaciones que yo tengo para mí Maradona fue un violín y Messi una guitarra eléctrica o Messi es un shot y Maradona es un vino ok y Valdano me despedazó me dijo ah cállate que también Maradona tenía cosas de guitarra eléctrica no mames pero yo los veo así o sea Messi yo lo veo como un güey que rebasó a distancia el tiempo el espacio y que todo lo hizo con unas revoluciones aceleradísimas pensando muchas cosas al mismo tiempo y resolviendo sobre la marcha y Maradona yo he escrito que Maradona siempre y fíjense en videos de Maradona era ta 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 siempre le da tres toques a la pelota dos toques se enganche dos toques se enganche siempre resolvía a tres toques y ve la jugada de todos los tiempos del gol del mundial contra Inglaterra es ta 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 te llevo para acá para engañarte por acá te llevo por acá para engañarte por acá pero siempre es a tres toques y Messi dice Valdano corría así rapidísimamente con patitas cortas para cambiar muchas veces de idea en mucho tiempo o sea Messi dicen que es bifocal Messi ve a la pelota y al espacio al mismo tiempo y Maradona era un güey que también resolvía en corto pero Maradona era más lo siento más cadencioso tenía explosividad pero no tan constante como Messi de todo el partido en la conversación de los argentinos digo hasta antes del penal de Montiel todo el mundo ponía a Maradona por encima de Messi yo no sé cómo esté ahora la conversación pero romantizaban mucho la historia de Maradona por lo que pasó por lo que fue ay párate en Buenos Aires yo acabo de ir a Buenos Aires mi hermana se fue a vivir allá siempre me ha fascinado el fútbol argentino Boca Juniors ya había ido con unos amigos pero ahora que fui a visitarla la vez anterior que fui puro Maradona no existía otra cosa y mira que saben comercializar todo a la figura maradoniana y ahora vi puras cosas en Messi a la par de Maradona pero ya arribita en términos de que se ganó el corazón argentino que fue muy puteado o sea el Tata Martino una vez dijo yo si fuera Messi y el Tata dirigiendo a la selección argentina dijo yo si fuera Messi ya no volvería más porque a Messi lo catalogaron de español de catalán de que no se formó en la Argentina y Messi necesitó de la Copa América y del Mundial para ganarse a su propio pueblo y hoy lo comercializan y hoy te puedo decir que si está a la altura ya de Maradona aún para los argentinos que no es que se traicionen pero que ya lo suben al podio pero cambió la plática claro ya es argentino digamos pero Messi no tiene esa historia romántica para hacerle una iglesia o estos videos del barro de Maradona sí, no, no, no es que Maradona es lo que te digo Maradona perteneció a una época romántica en la que la comercialización esta de que solo jugara con tenis Puma incluso con los pecados que tiene Maradona en su carrera claro sí, sí, sí sigue siendo como un emblema puta es que Maradona fue un Mohamed Ali del fútbol en el sentido de no solamente era lo que hacía en la cancha sino importaba lo que hacía fuera de ella con los contrastes de que Mohamed Ali lo hacía con un sentido racial y una lucha social y Maradona lo hizo para meterse lo que quiso meterse y él decir pues todo lo que hice lo hice a pesar de mí porque hay videos de Maradona que dice imagínate del Maradona que nos perdimos o sea imagínate del Maradona que nos perdimos porque yo llegaba pues desvelado o semidrogado a los partidos sí entonces Galeano dice Maradona jugó a pesar de las drogas y no por ellas porque algunas eran cocaína y eran alcaloides y todo esto que te minan el rendimiento físico los doppings que da es por eso o bueno en el 94 era por por la que te vendían en la farmacia que era un jarabe pero no era como para sacar musculatura o para ser más rápido que el resto incluso era para minarlo en términos físicos y aún así se cargó al Napoli ¿no? que en el Napoli hasta el estadio ganó una UEFA ganó el calcho se impuso al Milan ¿no? a ver una de las cosas por las que te invité desde la llamada fue justamente ahí ve el clip ahí ve el clip que va a romper TikTok últimamente están las puteadas fútbol argentino fútbol mexicano que siempre han existido pero que se han magnificado en los últimos años ahí me mama el fútbol argentino no en temas cancha temas cancha me parece muy medianito sí no está bueno muy medianito pero el folclor todo lo que abarca yo ayer vi al Necaxa vi al Querétaro vi a Pachuca y vi a Pumas en el play-in 7, 8, 9 y 10 del fútbol mexicano ajá quedan tercero de la liga argentina es muy probable quedan tercero de la liga argentina el nivel de la liga argentina es todavía que es lo que me gusta todavía tiene cosas de amateurismo todavía le veo cosas de los 80 de los 90 a mí me encanta que se caguen a patadas le veo patadas le veo canchas que aquí serían de liga de Cerso la de Riestra ya la has visto la de Riestra de que hablan 2000 personas yo veo pozos así en la caña eso me gusta a mí el calcio italiano así con el punto penal todo deslavado y con lodo me gusta y se juegan sí o sí nada de que se pausa el partido y a mí como a ti lo que me encanta del fútbol argentino es lo periférico la pasión con la que se aborda que el portero que el pintor que el mesero te hablen de yo soy de Boca yo no le voy a Boca yo soy de Boca yo soy de River ahora que fui a la bombonera entré yo no vi el juego yo me la pasé viendo a la gente los cánticos que me sabía toda la vida de cuando había ido me había comprado un CD me los aprendí todos estoy de acuerdo que el nivel futbolístico el fútbol mexicano le compite a la liga argentina pero tú metes a Boca en una Libertadores el fútbol mexicano le compite a la liga argentina no es al revés o sea sí o sea muchos equipos están por arriba en los últimos años el River de Gallardo sí sí el Boca de Bianchi te fuiste un poquito más atrás pero los últimos Boca han sido horribles sí sí el del Vasco el de este de Martínez sí 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 el de Almirón ni te digo todo eso han sido horribles a la final de Libertadores que es lo que te digo el Racing de Gago jugaba bien sí y Defensa y Justicia pero tú metes a Boca en la bombonera bueno Chivas ya fue y le pintó la cara pero te ganan por la playera por la historia por la envergadura no por fútbol equipara a River en el Monumental contra el Monterrey o ya pasó contra Tigres en esos contextos se hace fuerte el futbolista argentino arropado por su gente yo estoy muy de acuerdo en que si pones a los Tigres en la liga argentina el campeón es Tigres sí y la final quizás sea con River o con Boca o con alguna sorpresa recién fue campeón estudiantes ayer estudiantes jugó la final contra Vélez y el partido fue horrible Vélez acaba de salvar también del descenso del torneo pasado y ahora fue subcampeón sí ahora el formato que tiene el fútbol argentino ahora ha cambiado es un semestre a puntos sí ¿no? que ahí yo creo que tiene más chances un equipo mexicano de robar la liga y decir yo soy de la América y a ver quién me alcanza en la América el semestre pasado ganaba Libertadores cagado de risa y ahora hicieron un formato en el segundo semestre que se llama Copa de la Liga y la gente se confunde porque no es una copa es una liga pero es casi casi como a grupos como antes era en México pasan cuatro pasan cuatro quedan ocho y eso es matar o morir a un partido en sede neutral entonces eso hizo que llegaran Vélez o llegar estudiantes y que no fueran los mismos de siempre entonces ahí yo creo que tal vez también un equipo mexicano obviamente podría estar sin duda en la final parte de por qué hicieron eso y eso lo dijeron varios periodistas y también ¿cómo se llamaba el presidente de San Lorenzo? el presentador de televisión ahora lo recuerdo era para que justamente equipos que no tuvieran la oportunidad de competir porque en los últimos años era Boca era River y se acabó no había tantos campeones estaba haciendo una liga española una liga alemana cambiaron el formato para que compitiera pero más allá de la competencia en fútbol siguen siendo muy medianas su liga pero después sacan jugadores que te cagan no sé a quién le leí o le escuché recientemente que el futbolista argentino tiene la mira en triunfar en Europa y ser el mejor futbolista del mundo en la medida de sus posibilidades y el futbolista mexicano tiene la mira en el debutar o sea el mexicano debuta gana su lana y dice ya llegué y el futbolista argentino ve el debut como a los 16, 17, 18 como la escala mínima para triunfar en Europa yo creo que es la diferencia entre la talla internacional de los jugadores de 5 estrellas que están en equipos de 5 estrellas que de las ligas porque para mí la liga puede ser mejor pero no quiere decir con esto que la selección mexicana sea mejor que la selección argentina yo creo que también pasa por el acceso que tienes al fútbol profesional en México y en Argentina Uruguay cualquier país sudamericano viste lo de Bielsa ayer sí, sí o sea le contamos a la gente Bielsa va a los estadios uruguayes técnicos de la selección uruguaya y va a los estadios no de primera va a los estadios de tercera de cuarta a los del barrio a los amateur y vio un güey que juega bien y que resulta que el güey ha metido 60 goles en 30 partidos en su liga de barrio y lo va a llevar a la selección y lo va a llevar a la selección el acceso al fútbol profesional es mucho más fácil porque ya juegan desde el baby que tienen 4 o 5 años van por la octava novena tienen divisiones muy bien estructuradas en sus inferiores y agarran al chico del barrio que juega los domingos y lo llevan lo fichan siempre hay estas historias románticas que vale la pena rescatar que Bielsa será el que tenga la bandera de esto del romanticismo y de que si le ve cualidades a uno lo echan dar eso va a ser para los libros si es que se consolida pero exacto en Uruguay también dice Scala ahorita que fui en Uruguay también solo hablan de fútbol aquí el fútbol es parte de pero si no voy a la América Cruz Azul me voy al cine y si no me voy al teatro y si no me voy a los gocarts o al bolicho y allá es fútbol es la prioridad entonces con ese ADN con esa genética naces de que el niñito te dice la alineación de su equipo y está ahí alentando entonces yo creo que la diferencia fundamental es la mentalidad de llevar a más la pasión porque ellos son hinchas y después son futbolistas entonces lo viven como nadie y no están lo que ahorita que decías Lijonovski no están en el acabo de ver un clip de Riquelme dice a mi no me importaba la play yo no hacía videitos con el estilista una noche antes del partido yo me iba a ver partidos de la B de la Champions todo el tiempo estaba viendo fútbol y el futbolista se distrajo entonces ahorita ves güey es como Lijonovski que ondean una bandera del americanismo con 15 minutos en la institución y él es el pastor que ahora va a la lagunilla o no sé dónde se paró yo les voy a traer a todos los jugadores de la América casi casi como en una campaña política o evangelizadora y es como Lijonovski está perfecto que hagas lo que quieras en tus días libres güey nos vale madres pero tienes 5 minutos pero tienes 5 minutos en la América ¿quién te dijo que tú eres el portavoz del americanismo como para decirle a la institución yo voy a traer aquí a todos pregúntale a la América güey si quiere que Henry Martín esté ahí en la lagunilla en un sábado güey o sea no hables por la institución además en qué institución lo hizo si eso lo haces en Mazatlán en Cholos en Juárez se permite en América que es la institución más cerrada y más hermética del fútbol mexicano yo no soy un policía de la moral Kevin Álvarez puedes hacer lo que quieras en tus ratos libres Lijonovski haz lo que quieras está perfecto que cuenten esta historia de está mejor aquí estar entre cuates que están en una fiesta y lo que quieras ¿qué tal? ¿cómo se van de fiesta? yo me los he encontrado corte a Lijonovski en la PED ayer en Miami después del GP de ir a ver a Checo Pérez a darle su playera y el Checo le dijo sí güey sí carnal y no le aceptó la playera y casi casi le quería poner yo soy el americanismo ponte la de Lijonovski güey ahí a medio después del GP y es como hagan lo que quieran pero no se graben no necesariamente te tienes que grabar o sea tú puedes estar con tus cuates pero esta necesidad de perder el foco porque sí es perder el foco es que estamos comiendo sushi es que estamos aquí pendejeando en lugar de estar comiendo sushi pendejeando pónganse a ver como Fidalgo que contrató un programa especializado en táctica para analizar al rival güey no estés en Miami porque les ardió más que les cancelaran la trisecta que su podcast haber perdido con el Pachuca yo los vi más indignados que porque ya no pueden hacer la trisecta que su podcast que por haber sido bailados por los tuzos y aparte Kevin juega basura y lo había hecho bien el semestre pasado te das cuenta que sí afecta la gente se encabrona porque es que son sus tiempos libres y demás te das cuenta que el rendimiento ha bajado tanto de él como de Kevin y ya salió Lijonovski a decir malo que yo estuviera en Miami si el equipo estuviera entrenando pero hay una cosa que los futbolistas no saben que se llama entrenamiento invisible güey se llama entrenamiento invisible ¿sabes qué es el entrenamiento invisible? dormir a tus horas comer a tus horas hacer tu dieta no tomar aviones no llegar entumidito a la práctica de mañana porque me fui a Miami me fui de pedito entonces yo estaba en mi día libre sí güey pero eso ya le resta a tu preparador físico en tu pecherita dice este güey trae una sobrecarga no descansó bien o estuvo donde no o estuvo asoleado allá cuando tendría que estar acá entonces se llama entrenamiento invisible es que no estábamos entrenando pero los jugadores top en su tiempo libre incluso se dedican a conservar su profesión lo dice mucho Peláez es una profesión muy corta a la que hay que darle el 110% de profesionalismo porque es tan corta que depende de momentos futbolísticos entonces como Lichnowski y su banda ¿no? la Jun ya se retiró la Jun le van a hacer otras cosas güey ¿no? está en la Kings League está analista está perfecto pero Kevin Álvarez lleva 14 buenos minutos en Pachuca y 22 o al revés en el América y la gente que ve esos lives pues dice ellos son mi voz cuando hay capitanes como Henry cuando hay a Henry lo invitaron a la teresecta y Henry dijo no güey no voy a ir porque me vas a preguntar de mi renovación y porque ya estás metiendo en tu podcast estás afectando el vestidor estás metiendo cosas de vestidor y que si Quispe le dejó el tallón a este niño y lo pendejean ahí y hablaron de Pumas América ese es un buen ejemplo entonces habla de lo que quieras pero no hables y comprometas llevaron ahí a Leo Suárez cuando recién había fichado por Pumas y todavía no se daba el anuncio oficial o estaba por darse de que ya era de Pumas y era como entonces ¿qué somos? ¿quieres jugar a ser el periodista o solo nos vas a contar cosas de tu día libre? tanta es la necesidad tanta es la necesidad de Igor Lichnovsky que ese ejemplo de Quispe es el perfecto entras al vestidor medio tiempo de un clásico va uno a uno el partido y en lugar de concentrarte en jardín y demás te tomas una foto y la subes a redes en medio tiempo el güey dice que no la subió él pero si yo llego a tu pie güey y te hago así ¿no sabes que te estoy tomando una foto? por Dios no yo no sé ni quién me la tomó güey por Dios perdóname si tienes así la herida y ves que alguien te tomó una foto esa foto no es para el álbum familiar del güey que te la tomó para subirla a las redes es tanta la necesidad de atención y de exposición que hace este tipo de cosas y pero luego se van a enojar y no y la gente los defiende como no todo es grabable si Antuna y Alexis Vega estaban festejando en cumpleaños pues güey no se graben en pandemia y mucho menos tomándole el vodka tamarindo o sea hay futbolistas a los que hay que darles un pinche manotazo en la mano para que su celular salga volando y se destruya porque no porque sea algo libre o sea mi día libre es grabable güey no te grabes todo lo que haces Riquel me lo dice me voy a dormir en una siesta a la media hora se graban diciendo ya desperté de la siesta Riquel me hace una jeta que hago yo y yo esa es como güey nos vale madre o sea de verdad pero estás hablando de eso si güey porque lo que estás haciendo está mal porque llevas una responsabilidad como el cabecita que un día se le vio chupar con el pan del Cruz Azul si o sea güey hay previo una semifinal aparte no saben dónde están no saben lo que representan entonces todo lo bueno o malo que digan en un live repercute en marcas repercute en la imagen de la institución porque no porque yo tenga libertad voy a cruzar la línea de libertinaje o sea no porque yo chicharito Dreyfus puta si quieres abordamos ese tema chicharito Dreyfus chicharito es libre de hacer lo que quiera güey pero que no nos venga evangelizar como Lichnowski no nos diga que está bien porque te vas a morir y porque yo ya me subí a la patineta y ahora soy chico malo de hecho tiene el mismo discurso te has dado cuenta es muy parecido es muy parecido el discurso de Lichnowski de chicharito es muy parecido somos seres humanos no somos robots y libertinaje nos tenemos que divertir no lo había pensado fíjate es muy parecido en el sentido en el que cruzan esta línea bien finita y bien delgada de ser un jugador responsable que el niño que quiera irte a ver al estadio que te encuentre en un restaurante y se levante y diga quiero la firma de este futbolista porque me parece ejemplar en la cancha como algún día yo me encontré en unas hamburguesas a Aguinaga a mis 15 años y que yo veía a Aguinaga como un dios porque me representaba en la cancha porque no tenía un escándalo porque yo no necesitaba saber más de ese güey yo era feliz con lo que veía de Aguinaga en la cancha entonces ahora yo tengo un sobrino que una vez fue a ver al chicharito como su ídolo y lo atendió muy bien con un amiguito cuando jugaban en el Everkusen que fue a Estados Unidos a jugar y ahorita mi sobrito me dice el chicharito ya se me cayó de donde lo tenía porque lo empecé a conocer como persona y solo me gustaba como futbolista güey estos güey tienen que entender que no solamente le hablan al de 18 más ¿no? al que te dicen esta película es apta para 18 más que salga el chicharito y te dice chúpate y te va ¿qué haces chingando esto? güey los güeyes que quieren ser como él ahora entienden como normal expresarse como él y ellos en su burbuja de yo puedo decir y hacer lo que se me canta se olvidan de que sí son un ejemplo para ciertas juventudes que quieren ser como ellos Charita y te digo ayer lo puse en un tweet no digo que sea el líder de una secta Igor Lichnowski pero pues te diré pero el discurso tanto de Chicharo como el de Diego Dreyfus como el de Lichnowski como el de otros futbolistas van por el mismo camino neta dan miedo no Nahuel Guzmán cuando le dijeron a Nahuel lo vamos a llevar a asesoría psicológica porque lo del hace ojalá que no lo llegue con Dreyfus güey imagínate esa combinación Nahuel Dreyfus Lichnowski Chicharito Chicharito Dreyfus Lichnowski con esos o sea pues es que ya son unas ahorita que dijiste de secta a manera de broma en Cruz Azul pues a manera de broma ¿no? Lichnowski que es cristiano en la alberca del Hotel Royal convertía estoy haciendo comillas hay videos hay videos o sea les echaba agüita así con cloro hay videos al Chaquito Jiménez que ya es cristiano y a futbolistas que decían pues sí la palabra de Lichnowski nuestro pastor güey pues ahora que yo lo vi en la lagunilla o en la merced no se quede yo vengo aquí porque yo yo o sea güey no son comportamientos de un futbolista no eres el referente de la América para cargar esa bandera güey has visto el video de Diego Dreyfus hablando de como dice tú preferirías ver a tu pareja muerta antes que tu amigo se la coja no no es que ve el nivel de conversación güey búscalo ve el nivel de conversación de esos güeyes búscalo ese fue el tema de un video suyo prefieres ver a tu pareja muerta antes que verla con tu amigo yo tengo una hermana que es psicóloga que tiene estudios que tiene posgrados que tiene especialidades que se esfuerza que tiene consultantes que te dice que hacer desde la experiencia desde la preparación y llega llega Dreyfus y te dice soy coach y te voy a arruinar la vida porque porque coaching el coaching le ganó a la psicología deportiva Octavio Rivas en Pumas Claudia Rivas hija de Octavio que trabajó en Puebla que tiene aquí en América también ¿sabes quién sacó de la depresión y de la ansiedad y de todo es culpa de la Jun? pues a Miguel porque Miguel una vez se le rompe se le poncha una llanta en la carretera y ya venía el mame este todo es culpa de la Jun todo es culpa de la Jun que surge de una conferencia de Carlos Reynoso como técnico que le dice a los periodistas a ver mijitos no todo es culpa de la Jun y se queda todo es culpa de la Jun pues acuérdate del mame este que a la Jun lo sumerge en una depresión profunda y Claudia Rivas desde su experiencia psicóloga le dice A B C ríete de ti mismo no sé que se le poncho una llanta la Jun sube un story dice se le poncho la llanta está varado en la carretera y dice todo es culpa de la Jun y a partir de empezarse a reír con una asesoría psicológica la Jun ve lo que es y desde la mentalidad campeón con América mundialista Porto Sevilla el que me digas Villarreal jugó en la Premier campeón acá en Monterrey en América jugó lo que me digas y ve cómo le dio la vuelta bueno el ejemplo a lo que quiero llegar es que hay gente que asesora profesionalmente a tipos como Henry Martín que públicamente declararon yo estaba deprimido yo no podía más yo ya no sabía ni qué hacer de mi carrera yo ya no quería salir a la calle yo ya no quería ni jugar se asesora aquí en W le hablamos una vez a Claudio Arribas yo no sé si lo asesora ella pero se asesora de un profesional y ve la carrera de Henry Martín mundialista renovar con el América entonces el punto es no vayan con coachings Pumas una vez trajo también a Daniel Javivo a este güey a motivarlos motivarlos los motivo yo güey no quiere decir que porque seas un falso optimista existencialista son estos güeyes que te dicen no tiendas la cama porque la vas a descender son estos güeyes que te dicen haz lo que quieras porque te vas a morir eso es un existencialismo del más barato te dan mucho cuidado o de y Manuel Ibarrono y las playeras de Osorio ¿te acuerdas? sí bueno pero Ibarrono es psicólogo sí también se acabó sí pero es un tipo más preparado que un güey que sale de Dreyfus ¿sabes qué era? Dreyfus era te lo digo porque cuates míos hacían comerciales con ese güey y hacían castings era modelo era actorcillo de repente tiene una desgracia familiar con su hermana no sé qué está al borde del suicidio y lo ha dicho públicamente y de repente dice Renací ahora todos sean como yo porque te vas a morir y entonces ese no es el camino está bien sencillo nada más escribir un manualito de haz lo que quieras chingue su madre el mundo diga groserías que te valga madre el entorno porque claro el chichayito cuando Antonio Moreno le pregunta de la manera más decente ¿qué calificación le das a tu carrera futbolística? ah y hace la cara y hace una herral así y si sabrá que Antonio Moreno fue el que tiene el salón de la fama que hizo la investidura para su gran amado abuelo Valcázar yo hice un tiktok se me fue un millón y medio de views así pum pero desde guárdale un respeto en un contexto y en un entorno a un personaje que tiene 40 años de periodista que descubre los cachirules tal y tú le haces una jeta porque tú crees que como te dijeron que hacer lo que se te canta todo el tiempo está bien ya no tienes figuras de respeto ante nadie como Antonio Moreno pum pues güey el video habla solo entonces son burbujas en las que viven los futbolistas bien difíciles de sacarlos vamos a los libros ahora sí sí el de el de Messi sí 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 cuál otro hay ya lo tiene Messi todas las crónicas tengo el del Necaxa pero como es un best sell no lo traje porque ya se me acabó no pero todos están ahí en la plataforma Amazon el del Necaxa son las entrevistas con mis ídolos cuando perdón en pandemia me doy cuenta que se cumplen 25 años del primer título del Necaxa contra Cruz Azul entonces digo estamos encerrados dije yo soy necaxista le voy a hablar a todos mis ídolos yo tenía los contactos de muchos años de estar en el medio le hablé a Guinaga a Basay a Peláez a Aspe al Ratón a Luis Hernández a Vilches a Becerril a Nico Navarro a Esquivel a Manuel Sol a La Puente a Mario Carrillo que era el auxiliar a Basagay que era el preparo físico Manuel Sol son Álvaro Debuero todos y me van contando de ese equipo de la década de esa final y lo más cargado es que yo acabé siendo el administrador de un grupo donde los reunía todos donde no sabía nada de ellos en 25 años y ahora todo el tiempo están tirando memes y feliz cumpleaños yo hasta metí a mi papá yo soy el administrador ahí están todos se llaman Ecaxa de los 90 y ahí están todos y Basay escribiendo con el ratón y Aspe tirándole bromas a Igareda y al matador Luis Hernández que es un desmadre entonces ese libro está bien cagado porque cuenta todo ese ambiente desde las anécdotas de ese equipo campeón de los 90 muero por por ver tantito de ese grupo es muy bueno es muy bueno de repente se cuentan así chistes de tíos o se mandan sus piolines todo el tiempo se felicitan en sus cumpleaños ahora con Eva Longoria y Ryan Reynolds prometen volver pues ojalá ojalá le inviertan la promesa es varo pues eso decían con Ozil con Kate Opton con Longoria pero ellos se fueron se fueron al año pues sí yo creo que ahora Reynolds que es de Deadpool que tiene un equipo que estuvo en quinta en cuarta que lo ha llevado a tercera que por lo menos le gusta el fútbol por lo menos ojalá le dé constancia al proyecto yo platicando con gente cercana a esta nueva administración de Aguascalientes me dicen más o menos que la promesa de Ryan Reynolds es esa ojalá invertirle y lo quieren hacer como algo más allá del fútbol ojalá quieren hacerlo un documental que la gente que la gente vea al Necaxa como Ted Lazo ojalá a ver que se saquen mira el Necaxa hizo buena temporada con lo que hay bien 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 se hizo lo que se pudo con lo que se tiene y de repente campeón de goleo un paradera que ojalá no vendan hablamos de fútbol argentino hace rato hay un video de Gallardo puteando a Paradella lo has visto si no Paradella era uno más en River y acá le dieron la 10 del Necaxa y para mí junto con Fidalgo Idrisi Canales y Paradella los más técnicos no quiero decir si los mejores o los peores pero los más técnicos que hace mucho en la Liga MX yo no veía tanta técnica en un solo jugador yo no sé si voy a decir una barbaridad pero Paradella es lo más cercano que he visto en formas a Román la talla la pisa cómo la pisa cómo conduce cómo va con la cabeza levantada son tiempistas saben qué hacer antes de que les llegue la pelota yo ayer me di cuenta y no quería soltar esta comparación no es comparación pero por lo menos Idrisi es Robert esta analogía un Robbencito ¿no? un Robben que siempre perfil por izquierda pero si Idrisi no cambia sale Robert pero siempre que te recorta sabes que te va a recortar a la derecha y siempre te la hace lo de Canales es exquisito y lo de Fidalgo que a mí Fidalgo me gusta pero le falta filo a mí Fidalgo siento que si tuviera ese filo de atreverse un poco más de ir hacia de romper hacia adelante no todo amplitud sino más taladrar sería top cuando Fidalgo juega a la par de Diego Valdés o sea que juegan Quiñones en Dejas Fidalgo y Valdés a la par los cuatro en la misma línea sí es exquisito y Fidalgo se siente más cómodo cuando está Jonathan porque sabe que se puede y que Jonathan es el escudo cuando le ponen a Richard como que se empareja y empieza a jugar más desde la amplitud y Fidalgo para mí si tuviera golpeo de media distancia y tal yo lo pondría ahí arriba pero a mí me gustó mucho este torneo sobre todo Idrisi y pues la revelación que fue Paradella sí sí aparte hay un video de Maradona hablando de Paradella es bueno me encanta ojalá no se vaya de rayito es que Necaxa y el otro es este del Curso Azul que mira cuando Necaxa desciende cinco años yo cubrí muchos años al Curso Azul estaba muy pegadito a ese equipo del Tito Villa del Chaco de Corona de todas las finales que perdió el Curso Azul yo las cubrí como reportero era mi fuente entonces cuando estoy justo de vacaciones dándole al del Cuau porque te digo que el del Cuau llevo años escribiéndolo digo pauso al del Cuau esto hay que contarse 23 años sin título güey entonces hice participa Javier Alarcón que es furibundo Curso Azulino él relata aquí el prólogo y me aviento las 23 crónicas con las que Curso Azul rompe la sequía de 23 años porque son 17 de liga y 6 de liguilla entonces me aviento todos los partidos otra vez y te digo que a mí me gusta mucho escribir desde la descripción desde la metáfora desde la analogía entonces no sé este por ejemplo aquí Curso Azul triangulaba hasta con las manos desde un saque lateral Yoshimar Yotun sirvió para Brian o sea sabes como que tiro de las metáforas tiro de de no contar en el minuto 18 la cursa eso no sino una crónica mucho más metafórica y así construyó las 23 crónicas de este libro que que pues para el Cruz Azul y no fue la novena si fue la buena que que raro ese Cruz Azul porque a ver terminaron por romper la maldición y la sequía pero después lo desmantelaron no es un equipo del cual a ver te acuerdas del Pachuca de Mesa aunque jugaba si no te acuerdas del Toluca de Cardoso no 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 te vas a acordar de la América de Yardín seguramente porque marcaron una época a través del tiempo pero de ese Cruz Azul de Reynoso no ¿te acuerdas de Romo y de Cabecita porque ellos solo ganaron jugaron a Liguilla justo y de ahí en fuera sí Romo era la catapulta del Cabecita así ganaron la Liguilla Romo 50 metros al espacio a los piques del Cabecita así le ganaron a Toluca y así le ganaron a Santos sí el gol recortado hacia el centro y golecito del Cabecita pero te acuerdas poco de ese Cruz Azul yo me acuerdo mucho de cuando tendrías que haber sido como puta es el que rompió la maldición yo me acuerdo del orden sobre todo que le dio Juan Reynoso y de el ir segmentando partidos que él decía en Liguilla sobre todo son partidos a ida y vuelta son cuatro partidos de 45 minutos así nos lo explicaba en entrevistas aquí en W jugamos 45 minutos 45 minutos y él tenía un plan de juego para cada 45 minutos y así fue evolucionando tiempo a tiempo ni siquiera partido a partido y así nos lo contaba él se hace sólido y tenía la explosividad del Cabecita tenía un Santi Jiménez que entraba y marcaba tenía Joshimar Yotun que daba equilibrio tenía Paul Fernández pero si no pudo construirse una época porque la época se construía a través del tiempo y ese Cruz Azul en cambios de directivas ya sabes de problemas políticos todo lo que olía a Aldo a Álvaro Dávila todo lo que olía a a Billy que tenía restos ahí pero llegó Velázquez entonces desmantelaron sacaron a Reynoso fue la chingada en menos de seis meses aguirre o algo así que fue el que se comió los siete de la América y no hizo absolutamente nada Siboldi después ¿no? después viene Siboldi y el doca la remontaba con Pumas ¿eso Fantes o después? no, no, no fue después no, yo creo que Fantes porque era pandemia era pandemia sí, Fantes Siboldi Siboldi luego va a Reynoso entonces Siboldi se va porque Velázquez le hace un video de que le faltó liderazgo le faltó táctica y Siboldi dijo usted no me va a decir qué hacer y le presentó la renuncia y quería llegar Hugo Sánchez iba a llegar Hugo Sánchez a ese Cruz Azul estaba así estaba así yo también lo sé y llegó también estuvo Poncho Sosa en la terna y llega Álvaro Dávila y dice no, pero Juan Rey no se lo viene haciendo muy bien en Puebla es más barato démosle la confianza entonces el título para mí es mucho más de Álvaro Dávila desde la elección del técnico porque el dedazo de Velázquez y quien lo acompaña era Hugo entonces Álvaro cuando gana pues se siente importante y le traen otra vez a Jaime Ordiales que Jaime Ordiales le habían buscado un puesto de asesor directivo de no sé qué pero porque emulaba las funciones de Dávila entonces Dávila se va o sea se van cuando ya se duplican los roles pero entonces por eso no continúa ese Cruz Azul pero el tema es que aquí está en el sentido de que el Cruz Azul no puede revivir cada crónica que desde las letras es un souvenir que tienes que tener si eres una afición de Cruz Azul yo tengo del Necaxa tengo mi portadita enmarcada campeonísimo así el once inicial de fútbol total o cosas así que en aquella época pues todo periódico de la portada pues yo los tengo ahí entonces yo también lo hago mucho para tener esa memoria histórica ese registro de que sí pasó que está escrito y el de Cuauhtémoc se tenía que hacer porque para mí híjole no sé no sé si quieras entrar en esta discusión pero por talento no sé si Carlos Vela sea más que Cuauhtémoc Blanco nadie es más que Cuauhtémoc Blanco en términos de talento entiendo tu punto desde desde la imaginación y la creatividad son muy parecidos pero lo que tiene Cuauhtémoc que no te ve es lo que el mismo en una entrevista me dijo yo los tenía de King Kong así porque le pregunté una vez en una entrevista con W vean está ahí en YouTube pongan Felipe Morales Cuauhtémoc Blanco o algo así me ponga a dominar la bola con él y todo y esa entrevista también va a formar parte del libro y le digo ¿quiénes los jugadores más leñadores que te hayan tocado? y me dicen nada más es el Picas Becerril este el coreano Rivera Ruiz Esparza y ahí me dice pero tú sabes que a mí no me importaba yo los tenía de King Kong entonces Cuauhtémoc es eso güey era talento y personalidad al Cuauhtémoc entre más lo puteaban y más le gritaban más se crecía basta recordar aquel partido de libertadores en Colombia donde las porras son con un cajón un ataúd y les hace tres y les hace tres y salió aplaudido del estadio aquel de América de Cali si no estoy equivocado sí era América de Cali entonces Cuauhtémoc era ven a la selección estamos en aprietos ya se fue Ericsson viene Aguirre ¿no? llévanos de la manita al mundial una y otra vez en 2010 el vasco le dice a la prensa pues sí güey es pedote es pedote es panzón es mujeriego pero es nuestro Cuauhtémoc y de ahí me gusta la frase nuestro Cuauhtémoc para el libro ¿de ahí surge? fíjate que inconscientemente pero me gusta y esa frase es de Aguirre y el Cuauhtémoc le dice no me defiendas compadre ya te escuchó mi esposa pues me refiero con esto a que Cuauhtémoc nos llevó dos veces de la manita al mundial esa fue la segunda la primera fue le rompe la rodilla nadie va a verlo a España más que el Ojitos Mesa el Ojitos Mesa es la única persona que toma un avión para visitarlo porque el Ojitos en el libro cuenta que lo iba a sacar un minuto antes de la lesión pero no mames ¿neta? pero como no venía jugando en el Valladolid le dice a su auxiliar deja que se sienta futbolista deja que que se sienta ovacionado vamos a darle 10 minutos más porque vamos goleando el Cuauhtémoc no está jugando allá para que adquiera confianza caras we al minuto entonces el Ojitos cuenta que pues se sintió fatal que siempre va a cargar con esa culpa pero dice esa tragedia nos une y nos hermana porque yo tomo un avión con mi esposa a España lo voy a ver lo visito y se lo encontró un Cuauhtémoc blanco herido deprimido olvidado llorando abandonado por la federación nadie lo fue a ver en la selección le dijeron que no tenía nada le dieron una aspirina wey cuando llega a España le dicen wey tienes la triada la triada despedazada el doctor el doctor serrano le dijo toma testa no tienes nada hasta que ya wey a lo que voy es que Cuauhtémoc dice pues chinga su madre la federación yo nunca más vuelvo a jugar con ustedes porque me rompí la rodilla con ustedes y nadie fue a ver más que el Ojitos cuando llega Aguirre te acordarás del partido en Kingston contra Jamaica pues lo convence el Vasco ya vengo yo cuando se lleva la base del Cruz Azul trae a Cuauhtémoc recién desde la lesión y marca dos en Kingston y te la manita y también le hace uno a Honduras aquí después viene con Honduras y es la clasificación entonces Cuauhtémoc tenía eso tenía una personalidad desbordante que en climas adversos más se crecía le encantaba es una anécdota muy buena de la alberca en Valladolid ¿sabes? sí, claro se avienta a la alberca a la rehabilitación sin saber nadar y le dice coño me vas a nadar este es mi hijo que me avienta la alberca yo me aviento la alberca ese era un güey que no sabía descifrar y que por rehabilitarse hacía lo que fuera necesario y sí le dijeron güey si no sabes nadar avísanos se estaba ahogando ahí en la alberca del Valladolid que bueno después le hace un gol a Casillas que rompe una quiniela ¿no? sí porque todo le había puesto en la quiniela interna pues que el Real Madrid ganaba y con ese gol a Casillas empató a uno si no estoy equivocado y en el vestidor le voy a felicitarlo a los madrianos y le dijeron ay caballo perdiste la quiniela nos hiciste perder de broma tiene minuto 89 de broma no hizo lo que pudo hacer mucho por eso y mucho ya porque pues este con una lesión pues era muy difícil siendo extracomunitario y tal era muy difícil que continuara yo creo por su relación con América pero creo que en selección va Cuauhtémoc Rafa es el uno para mí es el uno Cuauhtémoc Rafa y no sé en la conversación guardado alguien más sí 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 para mí es Cuauhtémoc Rafa yo no despojaría todo lo que está blanco y negro la Tota Carvajal para mí es histórico o sea porque se ganó sus cinco mundiales ya después pongo a Guardado también que tiene sus cinco mundiales ya después pondré también a Hugo Sánchez no me pongo en la conversación porque en selección no pero también pongo a Jorge Campos ese sería mi top five ya después pondría a Borghetti me dijo Ochoa que Ochoa puede ser un tema aparte otros van a llorar por el Chicharito del máximo goleador pero también es lo que decía Hugo Sánchez yo no jugué en ningún amistoso los goles que yo tengo en selecciones son en partidos oficiales Chicharito hizo un montón Chicharito tiene la mitad de los cuantos tiene 48 por ahí sí no 51 no creo tiene Chicharito en selección 46 creo que era la marca de Borghetti de esos 40 y tantos el otro fue un dato hecho el 52% lo hizo en Copa Oro contra El Salvador contra Nicaragua contra no es lo mismo que Luis Hernández también lo subo ahí porque Luis Hernández hizo cuatro goles en un solo mundial y después hasta el Chicharito puso un tweet un día de yo también hice cuatro pero sí wey pero los hiciste uno de decorativo contra Argentina perdiendo humillados en 2010 cuando no entendíamos por qué el Vasco no te ponía y puso al Guille bueno te la compro podías haber jugado tú ya el secreto de que ya estaba firmado con el Manchester antes de ese mundial bueno órale después el de Francia ese mismo mundial de Francia el de Francia sí te lo cuento después del 3-0 contra Croacia tampoco es la peor Francia con problemas internos de vestidor que creo que se calcifica de grupos después el de Croacia que es decorativo pero sí tenía esto del killer del área chica que desde el instinto al Chicharito se teletransportaba te picaba primer palo y su virtud si hay que reconocerle una es que se teletransportaba siempre estaba siempre estaba te picaba primer palo y aparecía el segundo y la firma y bueno el de Corea ya 2018 que también es válido pero lo que voy es que los hizo en cuatro juegos diferentes en cuatro mundiales diferentes sí sí en cuatro sí 2010 no en tres 2010 el de Argentina 2014 Croacia 2018 y a este no va al de Qatar ya no va el de Qatar no va que muchos lo querían no había como no había ni como defenderlo y hoy menos no 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 entonces a mi Chicharito en selección por más que me la cuenten a mí nunca me gustó Giovanni para mí a mí me gusta entendiendo que no somos ni Alemania ni Brasil en nuestro tercer mundo de selección sí Giovanni para mí se me hace muy infravalorado yo siempre voy a defender al futbolista que ustedes le dicen huevón pero yo le digo talentoso que con poquito cambiaba un partido o con una pierna hizo más que todos con dos además Giovanni siempre estaba Giovanni es el máximo goleador sin apuras de selecciones nacionales o sea tiene campeonato del mundo sub 17 tiene medalla de oro olímpica tiene copas de oro marcó gol en mundial o sea Giovanni tiene los mejores registros de un seleccionado nacional nada más que como decían es que es el próximo Ronaldinho ya la vara estuvo acá y después la peda y demás y no el nivel pero a lo que me refiero es que Giovanni es el bofo autista que van a putear campeón en Pachuca campeón en Chivas campeón en Morelia donde se paró a mí me gustan esos jugadores Orbelín Pineda tiene más talento campeón en Chivas campeón en Cruz Azul donde se para es que con talento les alcanza Giovanni siempre estaba tú te acuerdas de esa época donde la selección juega cada mes contra Martinica contra Guatemala contra Trinidad en Estados Unidos siempre estaba Giovanni siempre jugara donde jugara a mí Giovanni siempre me gustó tuvo problemas musculares porque era de muslos como percherones entonces tenía muchas recargas musculares no era tan constante pero pues ¿qué le reclamas a Giovanni? o sea en el sentido de quizás pudiste extender tu carrera europea bueno tu carrera europea te dio para sentar al Chicharito en 2014 y ser el 9 del Villarreal y llegar con el piejo y decir no me pongas por fuera la estoy rompiendo de 9 y medio y que el Chicharo y Oribe el Chicharo vaya a la banca y sea Oribe y Giovanni y le hagas gol a Holanda ¿no? o sea yo yo creo que Giovanni puede ver a la cara a todo seleccionado nacional y también lo pongo ahí en el top 10 por títulos y es polémica pero ahí están los números o sea ¿quién ganó un campeonato sub 17 siendo figura y unos olímpicos? y yo creo que incluso por eso Giovanni se fue como se fue ¿no? por la puerta de atrás sin decirle nada a nadie ¿no? ni se retiró ni una despedida ¿no? no, no, no lo vi ahora en la final de América Tigres ya es un tío ya panzoncito ya hizo lo que quiso a mí Giovanni siempre me cayó muy bien alguna vez lo entrevisté cuando en Barcelona estaban por darle el pasaporte comunitario y de verdad las portadas de los periódicos que son como Diario Sport Mundo Deportivo pues sí lo veían como el futuro Ronaldinho o sea como amárrenlo para que juegue acá denle el pasaporte español o sea sí me tocó estar un día afuera de su casa con su padre Paz Descanse Cicinho y Eduardo Hernández su representante yo así con mi récord así cazando futbolistas porque fui a unos zapatos de Ronaldinho que presentaron mi récord me dijo quédate dos semanas a hacer la gira con mexicanos en Europa Giovanni era un proyecto de futbolista y en esa época le puse el récord así era un chavito que 16, 17 años todavía no ha ganado el mundial y tenía todo para triunfar y para mí triunfó entonces yo creo que le tengo afecto también por eso porque siempre me llevó muy bien con él fui a su primer partido que se suspende en Puebla que hay una tromba en Puebla claro sí, sí, sí tengo una playera firmada por Giovanni y dije esta firma de este güey en esta playera este güey es nuestro Ronaldinho en esa época sí, meses después del campeonato del 17 y ahí la tengo entonces yo creo que yo hablo de Giovanni quizá un poco con el corazón en el sentido que viví su proceso no, pero hay argumentos y la verdad es que la gente le apotea por las cosas que se cancha hay un partido en Mallorca donde mete un gol picado por encima en Barcelona jugando con el uniforme azul juega con Messi le da un pase a Messi que te cagas y Giovanni mete un gol picado y ahí Messi ya era Messi hay un Barcelona Inter de Milán en un Joan Gambert que mete un golazo a la escuadra Giovanni que decías güey el peor es que siempre se le va a criticar porque hay una foto con Modric que lo compromete los dos fichan por el Tottenham y después los contrastes de las carreras son como como el de Rápido y Furioso en la carretera uno se fue para acá y otro se fue para allá pero Giovanni tenía esta cadencia esta zambiña era un tipo eléctrico ya después se volvió más lento yo creí que le iba a romper con el América yo creí que le bastaba hizo un gol contra Xolos en el Azteca un slalom que se va fum 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 y taca y dije este es Giovanni se quedó un poste de viña de ser campeón con América de Giovanni sí pero de ahí y el último penal que ya no lo cobra después del de Van Gioni ajá era el de Giovanni era Giovanni en América me acababa de ver obvio pero en selección no en su carrera deportiva en selección creo que solo ahí te va y ahí podemos entrar a otro tema es más jugador de selección que de equipo como Memo Ochoa o sea Memo Ochoa tiene así como Sergio Bueno clipeame este así como Sergio Bueno dice a qué equipo hay que salvar Memo Ochoa dice a qué equipo hay que descender o sea para mí Memo Ochoa es mucho más arquero de selección que de club fue a descender a la Ajax fue a descender a la Granada fue a descender a la Sarganitada termina siendo banca de un equipo descendido ahora va al San Diego San Diego o sea ojalá no vaya por la permanencia que bueno que ahí no habrá Memo Ochoa va a vivir de la atajada a Neymar de las que le tiró al bulto Neymar del 0-0 que sostiene Ochoa pero Memo Ochoa vive de sus mundiales a todo mérito pero vive de atajadas Memo Ochoa ha ganado un título a nivel club 2005 contra Tecos con América Memo Ochoa es un arquero para mí por eso te digo más de selección el campeón de campeones también lo ganó más de selección que de club y se mete en la conversación para los que quieran decir que es el mejor portero de la historia de México yo les pongo a Campos antes les pongo a Larios les pongo a La Tota La Tota sí güey no porque en blanco y negro no existió en la medida de sus posibilidades La Tota fue el mejor no solo de México sino de sus tiempos para jugar cinco copas del mundo yo lo que voy es a Memo Ochoa se le tiene en un pedestal de que hoy Malagón te hace una atajada pero no tiene Caireles güey la atajada o no te vende el sándwich o no te vende el comercial al medio tiempo o no tiene la novia de rebelde o no es la imagen para 2026 así en el espectacular con A Sándwich exacto ese no va a ser Malagón ese no va a ser Julio González entonces lo sostienen mucho también por el perfil que es significa Memo Ochoa que insisto para mí puede ser el mejor atajador de la historia de México bajo los postes pero ya si me hablas de salidas con las manos con los pies pues es el debate de siempre muchas limitantes muy limitadito para mí promedio para abajo en ese sentido yo escribo un día que Guillermo Ochoa era un fantasma que aparecía cada cuatro años es como una leyenda cada ciento tiempo aparece un fantasma y nadie le va a arrebatar las atajadas la que le saca Coros contra Alemania o el penal a Lewandowski ha estado donde tiene que estar en mundiales para mí mejor portero en mundiales que Campos pero yo me voy a quedar siempre con Campos como portero si a mí me dices no Campos también se mandaba unas ya sé pero Campos se mandaba unas pero a Campos siempre le va a jugar a favor lo que decíamos de Cuauhtémoc el personaje desdoblado a partir de la persona o del jugador o sea Campos que conviví mucho tiempo con él estaba en Azteca Campos no puede estar cinco minutos con Campos porque llega un africano un asiático un hindú un sudamericano a tomarse una foto con Campos en esa misma sala de medios pasa Ochoa y Ochoa le pedirán dos fotos ¿no? o sea yo a lo que voy es Campos es leyenda Campos es trascendió el primer portero delantero que se tiene que cambiar la regla gracias a Campos un güey que sale a hacerte una bicicleta no has visto con el Galaxy que hace una bicicleta que te pasas por ahí tira una asistencia un güey distinto que se quitaba la uno y se ponía la nueve que España por ahí creo me parece Clemente previo al mundial del noventa y cuatro dice México no puede hacer eso en el mundial están jugando con uno más se están llevando un jugador más en relación a la plantilla del resto y desde ahí es la regla Campos que es que un güey no pueda salir y entrar variando la posición ya no se puede es único entonces Campos es legendario por donde se le vea entonces yo tengo que jugar un partido y así como Campos como como te acuerdas que voy a hacer el ruido con el micrófono Orguá que se cantona se alza Campos incluso hizo eso Campos era un güey que veías en un partido de estrellas en el Camp Nou contra el Barcelona de Rivaldo y decías güey que hace ahí Campos porque era el primero güey como mexicano comercializable de la palomita en ese momento los primeros videos ¿te acuerdas que comprabas los DVDs en el mercado de todos los videos Nike Campos salía en el del Coliseo Romano ¿te acuerdas? Sí Campos empezó a ser comercializable en ese sentido y ya estaba retirado aparte o sea jugó en el Galaxy pero porque se lo llevó la marca deportiva también con el uniforme todo amarillo fosforescente porque trascendió esa barrera de solo ser un buen portero sino de ser todo un personaje que cambiara la cultura como la cambió Higuita como la han cambiado los Rogerio Zeni o los Chilabert o sea ¿no? y Ochoa es un buen atajador de lo mejor que ha habido bajo los postes nada más que tiembla y se le cae el travesado encima güey y es guapo ¿no? y vende y vende que yo he estado si algo hice en mi vida fue colores atrás de las porterías y yo te puedo hablar de liderazgos de estar a dos metros de porteros Osvaldo Sánchez o sea güey la manera de conducir de adelantar de mover desde la voz a sus defensas de tener impacto en el arbitraje un día hice un color ahí está también en mi TikTok se hizo viral ahí lo hice con Azteca que se llamaba El Sonidero que era partido a puerta cerrada Cruz Azul Santos ah claro pusimos unos booms que es una microfonía así esa que tiene como un peluchito sí que putea Marco Fabián ¿no? sí y en la transmisión pues escuchó como ya nos acostumbramos en pandemia a escucharlos pero en ese momento era como yo soy el reportero que hace el color no le voy a meter voz en off a esto el color me lo va a contar Osvaldo Sánchez güey la manera de dirigirse al árbitro de madrear de putear de tener un impacto yo a Memo Ochoa que he hecho partidos de selección muchísimas veces frío frío güey es un refri siempre pide calma o sea llega una pelota que corta Ochoa que puede dar una salida rápida para tirar una contra y Ochoa la tira al piso pide calma no tira una voz pasan 10 segundos y decide jugar por derecha no necesariamente que su personalidad sea calma quiere decir que el juego requiere esa calma hay veces que que hacía Campos güey se descolgaba un centro y se veía 3 contra 2 él era el 4 contra 2 y salía dándole velocidad Osvaldo Sánchez descolgaba superioridad tendidita rápida a 3 cuartos lo que hace Nahuel y Ochoa frío frío calma no tira una voz no voy a decir nombres pero un jugador de la América del 2019 me contó que en la previa a los penales contra Monterrey los jugadores ya del piejo estaban en Azteca ya era el mismo discurso todos los días ya no le hacían caso llegaron a la final porque era de la América y porque podrían sobrevivir individualmente pero cuando estás jugándote con tu gente aparte de un estadio como nunca yo en la Azteca nunca la había sentido como en esa final ni siquiera contra Tigres ahora esa final fue muy específica para el americanismo un jugador me dijo yo esperaba voces y todos volteaban a ver un mocho porque aparte tenía 5 meses de haber llegado era el regreso el tipo estaba cagado cagado no te tiro no te tiro mira me ha mucho lo que yo le reconoce el compromiso que ha tenido por eso te digo más de selección que con clubes porque ha tenido al hijo recién nacido en una concentración de copa de oro y se queda para atajarle un penal no ataja muchos pero ha atajado dos importantes es el de Costa Rica que da una copa de oro y el de Lewandowski y le reconozco ese profesionalismo de siempre querer estar como líder referente de selección futbolístico pero lo que dices en presencia como lo que dices de tirar una voz de ser el líder de la voz de mando no 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 es era más guardado el que se juntaba con Chicharito para lo de las primas o sea Ochoa es más sobrio es un güey que es más sobrio su personalidad es más sobria y pues es lo que te digo o sea en el América regresó y no ganas a final y después los empina contra el Toluca sí como las empina con una mala salida el error en la ida con una mala salida y fíjate hasta afuera de la cancha también es frío se fue sí se fue porque se fue a la Salernitana y muchos te van a yo tengo discusiones con mis cuates siempre es es preferible jugar contra el Milan con la Salernitana que defender al América contra el Pueblita o el Mazatlán y yo se las reviro y le digo entonces es preferible ser banca de la Salernitana descendido que jugar un Clásico Nacional o una liguilla para ganar otro título de liga por lo menos porque cuando lo traen güey lo traen como figura porque se va a Marchesin y Marchesin dejó una copa ¿no? ¿dejó tres? sí dejó más que lo que Memo Cho ha dejado como como americanista esa es la verdad pero el americanismo se parece a veces mucho al fanático 100% de selección nacional es una fusión extraña ahí que pues como lo ha hecho bien en selección y es americanista de origen americanista pues le van a defender todo no es exigente el americanismo ese es un mito que si quieres luego lo tocamos pero el americanismo no es exigente pero a ver pregúntale al americanismo ¿Marchesin o Guillermo Cho Marchesin me va a morir estoy seguro que van a contestarte Marchesin siempre Marchesin son esos jugadores que en poco tiempo impactan mucho o sea tú tú pregúntale ¿Celada o Cho no? ¿Celada? 100% 100% pero trae un aparato televisivo que la que sí le voy a reconocer otra vez de selección no solo es hablar de Memo Cho porque a mí me dicen que no te di entrevistas incluso me llevo bien güey es que pedo pelón o sea siempre me he llevado de ese nivel bien Chicharito que no te di entrevistas tengo 100 entrevistas con el Chicharito o sea no es un corte personal es tratar de analizar que para mí el pro de Ocho es ser el mejor atajador de la historia de este país y mucho mejor en selección que en clubs yo le voy a criticar su salida su juego de pies y que en clubes fue a descender a equipos europeos que salió de la zona de confort es como si yo te digo soy director general de esta empresa y me voy de mesero a un bar en Salernitana en otro rubro es que quiero salir de mi zona de confort pero es que estoy en Italia sí güey pero ¿por qué quisieras ir a meserear a un bar güey? si acá eres director y puedes hacer más cosas eres icono puedes llevar a más tu personalidad puedes hacer más cosas a nivel televisivo puedes comentar aquí cuando te retires puedes hacer lo que está haciendo la Jun puedes tener tus marcas aquí que tienes tienes tu página de internet puedes hacer más cosas ¿por qué te vas allá? porque la calidad de vida para tu familia bueno si más no es del corte personal es tu tema pero aquí estamos hablando del tema deportivo ir a descender con la Salernitana no es mejor que ser portero de la América güey o sea que te la cuenten como quieran desde es que la zona de confort no güey eso se engaña a bobos ¿no? o sea el Ajaxio esta es la que te iba a reconocer Memo Choa está muy cerca de un grande de Europa de Francia cuando se va a jugar esa Copa América en la que da doping positivo por Clem Buterol el París y el Mille lo tenían lo tenían sobre todo el Olympique el Olympique lo quería y estaba a una firma güey cuando van a concentrar y tienen esto que ciña que el Hobbit que varios dan positivo porque en Buterol involuntario porque comen carne contaminada como alguna vez el canelo y tal que no se considera doping con flagrancia pero si está dentro de las cosas prohibidas pero si le cuesta perderse la Copa de Oro el Chepo que pone a Talavera y entonces güey yo soy un comprador y me dices que el güey que quiero comprar dio doping positivo en lo que me digas me voy pero es que en Gluterol en esa época no se sabía que era el Gluterol a ciencia cierta como si con dolo o sin dolo obviamente bastaron unos ejercicios ahí de laboratorio para saber que pues no estaba penado pero le costó la Copa de Oro y le costó el fichaje entonces lo que hace el grupo Televisa es te vamos a echar la mano güey porque parte de nuestras responsabilidades pues güey le pagamos la mitad de los derechos vía tu DN para que se transmita mínimo güey el Ayaxio y te metemos ahí con calzador y le atajas cuatro a Zlatan en el París y de ahí te vas a pues ni madres no se fue a otro más que descendió con el Ayaxio y siempre y otra a favor para que no me digan que soy hate de Ochoa otra a favor de Memo es que tiene mucho mejores guantes que el representante Jorge Berlanga después del mundial que se aventó en 2014 Ospina se fue al Arsenal y Keylor Now se fue al Real Madrid y si me apuras bueno Keylor porque avanzó más hasta el quinto partido pero Ochoa tuvo igual lo mejor mundial que ellos no pero Keylor en el Levante ya tenía un sí claro llevaba ya tenía vitrina sí pero yo lo que voy es estrictamente del nivel futbolístico mostró en ese mundial lo llevó a hacer la banca del del Málaga del Málaga con Kameni ¿no? sí a hacer banca de Kameni entonces siempre no que el pasaporte comunitario no que el Napoli también lo quería una vez impusieron a Memo Ochoa y esa me la sé porque lo cubrí el Chepo de la Torre su arquero era Corona venía de ganar la medalla olímpica venía del oro olímpico el arquero era Corona y había visorías en el Azteca de Liverpool para Ochoa güey sentaron a Corona pusieron a Ochoa cuando Ochoa era banca del Málaga entonces era así como ¿qué pasó aquí güey? ¿no? ¿qué pasó aquí? o sea ¿cómo? ¿qué cosas? ¿capítulo 2? ¿sí? ¿sí? ¿lo planeamos? ¿qué otros temas? se quedaron muchos ¿eh? muchos ¿seguro? continuará continuará sí yo me puedo hablar de fútbol 10 horas está bien ¿te gustó? sí claro cuando quieras y pues ahí vayan por los libros y lo de claro vayan por los libros ah no te conté este rápido este no se vende este es gratuito está en mi link en arroba el franco del fútbol en mis redes sobre todo en Twitter se llama balón parado ahí es un compilado de muchos periodistas en pandemia cuando todo paró ah ok todo paró menos nuestras letras entonces yo le pedí a Antonio Rosy que al Pollo Lagunes a Heriberto Murrieta Alberto Lati José Antonio Cortés editor de ESPN al Warrior Carlos Guerrero a Fernando Schwartz a David Feitelson a Fernando Andere Aníbal Santiago y Daniel Montesdoque a Carlos Barrón y yo me aviento un par les pido una crónica una ficción una reflexión de fútbol ligada a la pandemia para dejar un testimonio de que estábamos encerrados entonces tú les cuentos aquí o reflexiones o así que dices no puede ser que hayan vivido entonces lo quise dejar como testimonio de que cada quien se tira su cuento su ficción tal y se llama balón parado justo por eso y pues la imagen es esta es como un balón desinflado en forma de pulmón por el tema del COVID pero la pluma tiene la forma también de de una inyección como de una vacuna entonces esta ilustración la hace Francisco Diego un amigo escultor y pintor y bueno ese está muy lindo porque recientemente me taggeó Murrieta hace una semana en su Instagram que bueno recordar estos tiempos en los que ya nos escribe y se dejó un legado una historia es un recuerdo de que sobrevivieron a la pandemia sí, sí, sí entonces es muy bonito en ese sentido porque deja un testimonio de cómo se vivió la pandemia y los cuentos la verdad valen toda la pena entonces pues sí es es esta manera de todo paró menos nuestras letras cuando todo era balón parado está bueno eso es gratis esto es gratis descargable lo puedes leer en tu tablet en tu teléfono ok y el link está ahí en mi bio está bien planeamos el capítulo 2 entonces venga gracias Tuki a ustedes nos escuchamos bye